No hago más que estar pensando todo el día En ti, si no te tuviera yo no sé qué haría Oh, sin ti, ya se ha apoderado de mis pensamientos No puedo olvidarte en un solo momento Y no quiero nada más que amarte así En mis fantasías pierdo la cabeza por ti Y me gustaría ser tu prisionero Oh, sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas Con toda mi piel y la pasión abierta Hasta que la flecha esté dentro de mí Y cálame tu amor hasta lo más profundo Y de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti, cálame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Y cálame tu vida dentro de mi vida Así, quiero que te arrolles en mis fantasías Por ti, cálame tu amor hasta lo más profundo Dame noches largas en sabanas blancas Dame la locura de tu piel mojada Y quédate en mí, quédate en mí Y cálame tu amor hasta lo más profundo Y de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti, cálame tu amor hasta lo más profundo Por ti, cálame tu noche dentro de mis sueños Yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Y de mí, cálame tu amor hasta lo más profundo Y de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti, cálame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Y cálame tu vida dentro de mi vida Así, quiero que te arrolles en mis fantasías Por ti, cálame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Por ti, cálame tu amor hasta lo más profundo Gracias por ver el video.